Buenas tardes, damos inicio a la conferencia, a la presentación de nuestro nuevo refuerzo, Florian Tobán. Por favor, Mauricio. Gracias, Pablo. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Hoy es un día muy especial para esta institución, sin duda, un día de fiesta para esta gran afición. Hoy, a nombre de este maravilloso estado, Nuevo León, a nombre de esta gran ciudad, Monterrey, a nombre de su gente, le damos la bienvenida, Florian, a esta que será tu casa por los siguientes años. Con la incorporación de Florian, reiteramos el compromiso de esta institución, de CEMEX, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para mantener la grandeza de este equipo. Bienvenido al equipo más pasional y con la mejor afición de México. Muchas gracias. Buenas tardes, igualmente a todos los presentes. Es un orgullo darle la bienvenida a jugadores como Florian. Gracias. Con él, reforzamos un equipo ya con mucha calidad en todas sus líneas y que nos permite hacer más sólido nuestro proyecto deportivo. Tigres siempre estará en la búsqueda de jugadores con calidad y elementos como Florian dejan en claro que la exigencia y los retos en este equipo son muy altos. De parte del cuerpo técnico y de todo el área deportiva, bienvenido, Florian. Gracias. Muchas gracias. Por favor, Mauricio. Ahora puedes voltar el jersey. Para que se vea todo. Por favor, Floren, si puedes ponerte el jersey. Sí. 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 Gracias. Vamos. 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 Vamos otra vez. ¿Vuelta? ¿Vuelta? Vamos. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Le vamos a pedir a nuestra directiva, por favor, Mauricio, Toño, si pueden pasar enfrente, para que podamos iniciar la conferencia con Florian, por favor, Florian, sentado. Y contamos con Alexander, que Alexander va a ser nuestro traductor. Les voy a pedir nada más, cuando levanten la mano, para que podamos acercarles, por favor, el micrófono con Melanie, por favor. ¿Listo? Por favor, si se presentan con nombre y medio, para que Florian los vaya conociendo. ¿Cómo estás, Florian? Buenas tardes. Alejandro Aguirre, Televisión Azteca-Noreste. Florian, tenemos una historia de éxito y campeonatos en la persona de André Pierre Guignac, de títulos, de muchos logros, de gloria deportiva. Pero también tenemos la historia de otros franceses que han venido a México, como Jerry Jiménez, Timo Ticolo, Andy Delor, que pasó poco con ellos. ¿Qué puede dar Florian Tubán para hacer de la historia de los de Guignac y no de la historia de los otros que han venido y que no pasó nada con ellos? Bueno, con los jugadores que han venido aquí, hemos tenido muchos sucesos y hay algunos que han fallecido también. Y me gustaría saber, ¿cuál debería llegar con ti? ¿Cuál debería dar más para la equipo de Tigres para que sea para superar Gignac? Hola, muchas gracias a todos. Voy a probar de hablar español. Es difícil para mí, pero voy a probar. Yo sé que lo más importante es saber que la Liga mexicana es muy duro. Voy a dar el máximo de mío para ayudar al equipo y al club para ser el más alto posible en la Liga. Lo más importante para mí es trabajar como lo hago en Francia y hacer las mismas cosas aquí en los Tigres. Yo no conozco bien la Liga, entonces tengo un tiempo para aprender, para ver cómo se pasa, pero voy a dar el máximo para ayudar al club. Perfecto. Gracias. Buenas tardes, Florian. Buenas tardes a todos. Juan Carlos Jiménez, del periódico El Norte. Cuando llegó Gignac en el 2015, él no había sido campeón de Liga a nivel de clubes. Sí había ganado unas copas en el Marsella, pero no la Liga. Y sabemos que Gignac influyó en tu fichaje para que llegaras a México con los Tigres. Él te prometió algo, te dijo que aquí ibas a lograr ese reto, porque sabemos en tu palmarés que eres campeón del mundo, pero te falta a nivel de clubes un título de Liga. ¿Influyó eso? ¿Tiene algo que ver Gignac? Y si eso es un reto para ti. Cuando hablo con Gignac, fue muy fácil y muy rápido, porque yo sabía cuál fue la vida de Gignac aquí en Monterrey, que él tomó mucho aprecio con el fútbol mexicano, con la afición, que la institución de los Tigres es muy grande. Y bueno, fue muy fácil para mí de decir al club y a Gignac que yo quería venir. Florian, Sergio Treviño de Fox Sports. Bienvenido a México. Preguntarte en qué te basaste para esta decisión, sabiendo que tú tenías todavía, digo, sin menospreciar a la Liga MX ni mucho menos, pero que tú tenías mercado en Europa, que a lo mejor pudiste haber jugado en España o seguir en el Marsella. ¿Cuál fue ese diferencial para ti para decir voy a Tigres, voy a México, voy a Tigres? A mí me gusta mucho el fútbol con pasión. Fue un sueño para mí de venir a México, porque la afición es increíble. Lo he visto ayer en el aeropuerto. También la mentalidad es muy diferente aquí que en Francia. Y Gignac me lo dice muchas veces. La gente aquí está muy linda y en Francia hay veces que es difícil. No hay... Es difícil de decir esto porque soy francés, pero hay veces que la gente no es muy linda. Lo más importante para mí es jugar el fútbol con pasión. Y aquí hay todos los elementos para tomar este Brasil. Tengo... Tengo mucha suerte de ser en un club como los Tigres. Tengo que dar el máximo para el club. Las instituciones más grandes que todo. Tenemos que respetar la camiseta. Y en Europa los Tigres son muy populares. Entonces tengo que hacer el máximo para el club. Pero fue muy, muy, muy fácil para mí de tomar esta decisión. Florian, ¿qué tal? Buenas tardes. Jorge Rosales de Medio Tiempo. Ahorita mencionabas que hablaste con Gignac. Viste la vida que tenía aquí. ¿Te interesó poder emular el éxito que ha tenido él en Tigres? ¿Y cómo crees que encajes en la Liga MX? ¿Qué es si le interesó emular el éxito que ha tenido Gignac aquí en Tigres? ¿Y cómo encajaría en la Liga MX? ¿Y su estilo de juego? ¿Y le gustaría saber si vas a repetir la misma cosa que Gignac ha hecho aquí? ¿Y cómo vas a integrar en la Liga MX? Voy a probar a hacer las mismas cosas que Gignac aquí. Pero es difícil. Gignac es una leyenda. Una leyenda en México. Entonces tengo mucho, mucho trabajo para hacer con él. Gignac va a ayudarme y me dan consejo para ser el mejor posible para adaptarme rápidamente. Y yo quiero decir una muy grande gracias a Gignac porque él me facilita todo para venir aquí. Yo quiero decir también al presidente, a Mauricio y a todo el club de los Tigres, el propietario, muchas gracias por darme esta oportunidad en mi vida. Muchas gracias a todos. Gracias. Florian, por aquí, por aquí. Matías Giraudi, de Once Diario. Ya, bueno, viste lo que fue la locura del aeropuerto, todo el recibimiento. ¿Qué te pareció ese recibimiento, ese calor que te dio la gente de Tigres y ya lo vas a vivir en el estadio? Si te asustó o si te pareció algo muy loco. Y la segunda es, ¿qué le puedes aportar futbolísticamente a Tigres? ¿Cuáles son tus cualidades que te hacen ese jugador diferente que Tigres fue a buscar a Francia? Bueno, yo voy a responder en francés, así que voy a bien poder detener. Mis cualidades primeras son de ser decisivo cada año, hacer pases decisivas y marcar goles. Yo soy un jugador que le gusta atacar y provocar las defensas. Y es en ese sentido que voy a apoyar y ayudar a la equipo. Gracias. Ah, il m'a posé la question aussi sur les supporters, non ? Oui, et pour répondre sur les supporters, c'était quelque chose d'incroyable. Non, ça ne m'a pas fait peur, j'ai trouvé ça génial. J'en profite pour les remercier une fois de plus et j'ai adoré ce qu'ils m'ont fait hier. J'aurais aimé passer un peu plus de temps avec eux, mais c'était compliqué. C'était compliqué, mais on aura le temps de passer beaucoup de temps ensemble au stade. Et comme je le répète, je suis venu ici pour ce genre de moment. Et con respecto à la aficion, c'était un recebimiento muy loco en l'aéroporto. Le gustó comme la gente le recibió en l'aéroporto. Et le gustaría muy pronto encontrar en l'estadio para seguir festejando con ellos. Bonne soirée, Florian, Javier Alonso de Marca Claro. Quand en le 2015 decide André venir à México, c'est criticé, et a pesar de lui, il revient à l'eurocopa et maintenant est candidat pour aller aux Juegos Olémpiques. Tu crees que, chegando al fútbol mexicano, se te abre la puerta también para en un futuro llegar de nuevo à la Selección? C'est un objectif pour moi de revenir à la Selección França. C'est très difficile, parce que dans la Selección França il y a les meilleurs joueurs du monde, donc c'est très difficile. Mais j'ai été dans la Selección les années passées et je suis ici pour revenir à la Selección. Je pense que ça peut être. J'ai beaucoup de travail, mais c'est un objectif pour moi. Elle a dit que le public de Tigres, ils sont gentils, ils sont charmants, mais quand il y a la question de l'exigence, ils sont vraiment exigeants envers les joueurs. Mais tu as un compromis avec l'équipe et aussi envers les fans. Comment tu vas répondre quand le moment d'exiger va sonner à ta porte? Quand il y a une passion comme cette dans les Tigres, avec l'affichement, c'est normal qu'il y ait des exigences. Donc, je suis prêt pour le faire en France et en Marseille. Il y a beaucoup de pression. C'est le club de France qui a la plus de pression. Donc, je pense que maintenant j'ai l'expérience et la maturité pour cela. Quand on est footballiste et sportif, il y a des fois qu'il se passe bien, il y a des fois qu'il se passe mal. Mais c'est le plus important dans tout cela, c'est continuer de travailler. Et quand je pense que dans la vie, quand je travaille, il y a des solutions. Florian, bonjour, bienvenue. Bonjour, René Fernández de Televisa, Monterrey. Me gustaría preguntarte, Florian, el día que se da la noticia de que Tigres te contrata, que anuncian que vas a venir, allá en Francia, en tu país, surge una nota en donde hablaban de que tenías una cláusula en tu contrato en la que aparentemente cada seis meses tú ibas a tener la oportunidad de decidir si continuabas o no aquí en Tigres. Es una nota que sale en Francia. Y yo tengo la duda si esto es cierto. No, no. Hay una cláusula en mi contrato que es una cláusula normal, como todos los jugadores que tienen una cláusula para salir a un precio. Pero no es importante eso. Estoy aquí para jugar en el tempo, para ser aquí cinco años y espero más. Entonces, esta cláusula no me interesa. Buenas tardes. Rubén, Valguer, de Posta Deportes, Florian. Vienes a Tigres, un equipo muy competitivo y obviamente que busca los primeros planos del fútbol mexicano. Pero la afición tiene un partido muy especial, que es la rivalidad con los clásicos. ¿Estás preparado para enfrentarte a un clásico frente al Monterrey y quizás verte celebrar goles, que es lo que espera la afición de Tigres? ¿Marcarle el gol al acérrimo rival? Jignac me habló mucho de este clásico que es increíble en la ciudad. A mí me gusta mucho un partido como eso, porque cuando estamos futbolistas jugamos al fútbol por eso. Bueno, estoy preparado para eso, tengo prisa de ver cómo van a hacer y voy a dar el máximo para que el equipo, el club y la afición de Tigres que todos son orgullosos de nosotros. Última pregunta, por favor. Buenas tardes, Florian, Pedro García del periódico El Horizonte. ¿Cómo te defines en la cancha? ¿Cuál es tu accionar dentro del terreno de juego? Me veo como un futbolista muy atacante, que siempre ataca y estoy listo para marcar muchos goles. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Vamos, por favor, ahora, si nos puede acompañar, Mauricio Doener. Una última vez, yo quiero decir muchas gracias a todos, a vosotros todos, a la afición que me da una bienvenida increíble, al club, al presidente Mauricio, al propietario, a mis agentes y espero que todos juntos vamos a hacer buenas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Estimado Philippe Rouchot, cónsul de Francia en Monterrey, un honor tenerte el día de hoy en este recibimiento de nuestra estrella Florian, querido Florian, Chef Florian, bienvenido a México, a Monterrey y a esta gran institución que es Tigres. Hoy nos sentimos muy contentos de contar contigo en esta gran institución y sabemos que tu participación será clave en la construcción de la mayor grandeza de Tigres, siéntete muy orgulloso de vestir la piel Tigre, estate seguro que toda la afición incorporable a la que te referiste hace un momento está muy orgulloso de tenerte aquí con nosotros. Es un gran día para Tigres, ayer te lo demostraron en el recibimiento del aeropuerto y creo que lo irás viviendo poco a poco con mayor calidez. Hoy llega un jugador internacional a Tigres, un campeón del mundo, a un equipo de envergadura internacional y es un día de júbilo para esta institución recibir hoy a Florian. Bienvenido a México, bienvenido a Tigres, Chef Florian. Gracias. Ravis de estar creyendo y tú, a usted, bienvenido. Gracias. Ravis de estar creyendo y tú, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted. Gracias. 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 Gracias.